A ver, ¿Estamos o no estamos para trabajar hoy? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información que vamos a ubicar, que vamos a encontrar, que vamos a desarrollar hoy, te va a decir bastante. En Bitcoin. No te pierdas lo que tenemos hoy, porque hoy definimos hacia dónde vamos, o por lo menos, nuestra proyección. Espero que te guste. Acordate de que me podés acompañar suscribiéndote al canal. Like la campana, con eso me ayudas un montón. No hay manera de que no nos sigas. Ahora, también me podés ubicar en redes sociales, en Twitter, en Instagram. Lo tenés ahí también. Ahora, grupo privado, vos te podés ubicar, vos te podés sumar mandando un mail a invertido oficial. Es suficiente. ¿Sí? Lo tenés acá abajito. Vamos directamente con el trabajo, que no te quiero demorar, porque está bueno, va a estar interesante. Y ahí es donde tenemos que trabajar nosotros. Bitcoin, gráfico diario, a ver qué tenemos. Gustavo, parece que yo lo veo como que no sube, le cuesta muchísimo romper los veintinueve mil y pico. Yo te entiendo perfecto. Pero hoy tenemos otra nueva proyección. ¿Se entiende? Nuevo trabajo. Y yo te voy a decir una cosa. ¿Sí? Antes de avanzar con Bitcoin, yo te voy a mostrar el SP500. ¿Sí? Vos fíjate dónde estamos en el SP500. Gráfico de cuatro horas. Este es el SP500. ¿Sí? ¿En dónde estamos? Exactamente. Estamos en resistencias. Justo esa parte. Ahí. Te lo voy a mostrar otra vez. Fíjate acá con el amarillo. Gráfico de cuatro horas, insisto. Resistencia, resistencia, y así. Bueno, acá fue un soporte para luego subir, pero fíjate cómo a estas partes le cuesta. ¿Sí? Entonces, a mí no me sorprendería que tengamos algún tipo de disminución durante su desarrollo en un gráfico de cuatro horas para el SP. De hecho, si me voy a un gráfico de una hora, posiblemente estemos en un tramo en donde... Mirá. ¿Sí? Fíjate en una hora. Hay fuerza ahí, ¿no? ¿Sí? Eso hay fuerza. Eso tiene fuerza el movimiento positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en gráfico de cuatro horas, es verdad que hay una resistencia. Pero eso no quiere decir que no pueda seguir subiendo. Es decir, podemos encontrar un mínimo retroceso para luego seguir avanzando. Es decir, en cuatro horas yo voy a ver en el SP esto. Este retroceso se va a dar en una hora. Es decir, para esta noche. No te sorprendas que caiga un poquito el mercado en las cripto también. ¿Por qué? Porque en una hora está ahí. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Se llega a observar? La media importante y para arriba. Eso es lo que estaría viendo. Gustavo, no te entiendo. Lo que yo te quiero decir que para mí, para mañana, va a empezar otra vez a subir el mercado. Por lo menos en las bolsas, ¿eh? Hablo en las bolsas. Esta noche vas a encontrar un mínimo retroceso en una hora. Dicho esto, vamos con el gráfico ahora de Bitcoin. ¿Sí? Vamos con BTC. Porque BTC a mí me está diciendo que por lo menos si uno quiere empezar a arriesgar, si quiere saber si va a subir o empezar a bajar, chicos, ahí es la zona de compra en un gráfico de hierba. A partir del día de hoy, para esta semana, para mí, esto es así. Y se acabó. Listo. Ahí se compra y se terminó. ¿Por qué? Porque no tengo volumen, está por debajo del promedio, porque tengo una de X por debajo de 20 puntos y los DMI también. Por lo cual, eso es un rango ya. Y yo quiero decir algo más para aquellos que les gusta el chartismo y demás. Yo lo que estaría viendo es lo siguiente. Vamos ahí. Vamos con las líneas de tendencia y es esto. El triangulito. ¿Sí? Te pongo el triangulito que está hermoso. ¿Sí? Esto. Exactamente. Entonces, durante el triangulito, ese triángulo va a romper. Para mí, va a romper al alza. Es lo que yo estaría viendo. ¿Se entiende? Si querés le pongo un poquito de color también, el triangulito. Pero, si entiendo lo que voy, entonces, durante este triangulito, trato de, en la parte baja, irme al alza. En la parte baja, irme al alza. En la parte baja, irme al alza. Entonces, en el desarrollo que estamos teniendo, vamos a darle al alza. ¿Te parece? ¿Sí? Gráfico diario. Acuérdate que la tendencia de Bitcoin sigue sin alcista. Y al tener dicha tendencia, yo me manejo tal cual. Para arriba y se acabó. ¿A buscar qué zonas? No lo sé. Pero, esta zona, por lo menos. ¿Cuánto es? Los 30.000 dólares a 31.000 dólares, por lo menos, desde el comienzo. De hecho, si lo quiero empezar, de hecho, más y sumarle más información, fíjate lo que tenemos en el Tensor Chat. Es decir, en esta página, a mí me provee de aquellas órdenes que tenemos, por lo menos, tanto en compra como de venta. Y, por lo menos, desde mi criterio, en Binance, yo veo mucho, pero mucha, muchas órdenes en los 30.000 dólares. ¿Se entiende? A lo que voy, ¿Sí? De venta a 30.000 dólares y un poquito más arriba en 31. Fíjate vos. Entonces, algo nos quiere decir esto. ¿Sí? Algo nos quiere decir. Decimos cómo lo ves. Pero yo, en principio, estaría viendo esa información. ¿Se entiende? ¿Sí? Chicos, no tengo más nada que decir. Gráfico, lo tenés ahí en pantalla. La decisión es tuya. La información, también. Muchos saludos. Yo espero que les haya gustado mucho la información. Para esta semana es lo que tenemos. Vamos a estar dándole seguimiento durante todo ese desarrollo. Posiblemente mañana estemos en vivo. Así que, los espero. Muchos saludos y espero que estés muy bien. Acordate de suscribirte, like la campana, de seguirnos en las redes sociales y la posibilidad de poder sumarte al grupo privado para hacer otras entradas en spots de futuro short long. Todo vía email. Invertite oficial. Saludos enormes y nos estaremos viendo en otro próximo, próximo video. Chau. Chau.